Desde este miércoles está abierta la convocatoria de becas para alumnos de la Universidad Popular. Esta convocatoria de becas pretende fomentar la participación en las acciones formativas de la Universidad Popular a residentes en el término municipal con mayores dificultades. La delegación de Universidad Popular está coordinada por el concejal David Ramos. La recogida de solicitudes y entrega de documentación se puede realizar hasta el 31 de enero en la sede de la UP en la antigua casa consistorial situada en la plaza de armas, así como en las distintas alcaldías de barrio de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. David Ramos anima a los alumnos que se puedan beneficiar de estas ayudas a presentar la documentación pertinente. En el presente curso 2016-2017 se han superado los 2.000 alumnos de la Universidad Popular frente a los 1.900 de la edición anterior. El curso comenzó a principios de octubre en más de 60 talleres repartidos por todo el término municipal.